Los artistas locales que sabemos que necesitan ayuda, que necesitan aporte, necesitan de todos, de los medios, de las empresas, así que bueno, es una felicidad para nosotros, felicitaciones, mirá, mirá, lo vamos a mostrar acá, nos trajo el premio para mostrar, acá Adriacito nos está filmando para tener todas las imágenes, la distinción del Arco de Córdoba. Bueno, ¿siete años que estás cantando hoy? Hace siete años que estamos cantando, o sea, con un álbum que es mi bajista, que me representa, así que siete años con la lucha, todo, sacrificio, así que tratando de abrir las puertas. Muy bien, bueno, y la manera de que se abran las puertas, ¿es golpeándolas? Claro. Bueno, Gaby, hay que salir, lo hablábamos la semana pasada, la anterior, con un artista que estamos recibiendo aquí en la radio, que nos llama por ahí, nosotros estamos a disposición para darle un pequeño aporte, que es lo nuestro, es golpeando fuerte, hay que salir, 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 mostrar lo que hace. A veces no hace, así que bueno, tratando de tener una oportunidad. Bueno, y con el apoyo de la familia, Gaby, ¿cómo está compuesta tu familia, Gaby? Tengo cinco hijos. ¡Cinco hijos, Gaby! ¡Cinco hijos! ¡Eh, eh, Galilea! ¡Cinco hijos, toma! ¿Eh? ¡Qué trabajo! Bueno, pero eso... ¡Con un tema! ¡Qué rico! Bueno, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En Jessica Gaby Villal, en Facebook. Jessica. Gaby Villal. Gaby Villal. En Instagram. Bien. Galilea Show Tropical. Galilea Show Tropical. Bien, perfecto. Ahí se... ¿Y a qué número se puede comunicar la gente para contratarte, para eventos, algún evento privado? Divado, social, de febrita, cumpleaños de todo. Perfecto. 3-5-2-5-5-5-3-4-6-7. Repetido, Galilea. 3-5-2-5-5-5-3-4-6-7. Muy bien, ya. No, no, por favor, es placer. En otro, felicitaciones una vez más. Gracias. Efe mi gente ha sido la parte de los artistas locales. ¿Quería me decir que salís con pistas vos? Salís con pistas y va conmigo. El va conmigo. Sí, así que estamos con un proyecto de hacer 8 temas propios. ¡Ah, qué bueno! Sí, no hay propios, que hacemos core, pero tenemos una idea de hace 12 años que tenemos temas guardados propios, así que estamos conmigo ahí, en el día, todas esas cosas. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Para asociarse y todo. Claro, todo. Proyecto de videoclip, este que cuesta, pero vamos con eso. Bueno, bueno, y hacemos un pedido.